Ya wey, ya wey, ya, ahora si Yeah, 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 yeah Esto fantástico Con el fantasma Triste despedida Ya llevo rato Ya llevo tiempo Recordando ese primer encuentro Eso es cierto y contigo yo quería vivir Contigo también quería morir Me quedé con el cora roto Desde que te vi con otro Subiéndolo a tus estados Ya no existía aún nosotros Dice Y tomo el tiempo con mi cronómetro Pa' sentirte cerca aunque estés a kilómetros Siento tu presencia y me imagino tu rostro Posando junto al mío mientras cerramos los ojos Prendo un cigarrillo y música para soñar Tomo el lápiz y una hoja y te empiezo a explicar Lo tanto que te quiero y siempre voy a recordar Esa noche tú y yo llenos de felicidad Aunque no estés conmigo Aunque no estés conmigo sabes que soy tu abrigo Sabes que cuentas conmigo Quiero que des la vuelta y me veas contigo Recuerdo todo lo que hiciste Las noches que yo andaba triste Por no perderme me perdiste Y gracias por lo que me diste Noches de alcohol y no olvido lo que me dijiste Aunque no lo sepas He pasado malos ratos Agotando cada día Y la suela de mis zapatos Pasé una agonía Y mayormente malos ratos Me dijeron que estaba loco Y apenas era un novato Toqué muchas puertas Y todas las cerraron Incluso esos amigos A la deriva me dejaron Pedí explicación Del por qué me utilizaron Y la respuesta fue Mis recuerdos se agotaron Entonces me puse a buscar Otras guías Me puse a componer Con mucho lloro y alegría A pesar de que haga Nadie lo escucharía Decidí no rendirme Y callar la aronía Traje la mejor vocalización del rap Dije Sería un grande y también un crack Y a pesar de que me venga Nadie me detendrá Sé lo que yo busque Y nadie lo impedirá Tanto esfuerzo Haciendo y a veces para nada Mi madre me gritaba Que por favor ya parara El que sea un realista Deje los cuentos de hadas Y traje por lo mismo Pero me negué Y voy trabajando por mi meta Arrancando cada noche La hoja de mi libreta Y si para grabar Tengo que viajar en busca Pues así hasta la suda Nadie me dijo Que esto sería tan difícil Nadie me ayudó Cuando estaban mis peores crisis Nadie me dijo Ven agarra mi mano No tengo amigo fiel Mucho menos ser hermano Solo me tengo mami Y esa es mi meta Planeada Renuncié al amor Y soy un solitario Que ya no cree en nada El amor Número Tampoco En Número ¡Suscríbete al canal!